¿Cuál fue el mejor momento de Emelec en la última década? Emelec el equipo eléctrico se ha convertido en un gran equipo en el torneo local, por eso repasaremos su mejor momento o plus. La última década fue muy gloriosa para los millonarios, pero si hay que quedarse con años sería en el período 2013 al 2015. De la mano del técnico es el argentino boliviano Gustavo Quinteros participó en los bicampeonatos del 2013 ganando las dos etapas y 2014 al Barcelona de manera sobresaliente después llegó el técnico Omar de Felipe ganó la segunda etapa del 2015 haciéndose la final con Liga de Quito ganando en Guayaquil y empatar en Quito le permitió al club ser tricampeón ecuatoriano comenta y suscríbete para más contenido.